Todo bien listo, perfecto. ¡Hola! ¡El incorregible! ¡El Morio! ¡El Morio! ¡Pirulade! ¡Buenina! ¡Buenas! ¡Diego! ¡Adiós 15! ¡El Pequeño Angelito! Dime si me amas ¿Cómo yo a ti? Dime si tus besos ¡Eso es para mí! ¡Eso es tu carencia! ¡De ti! ¡Todo el mundo duro! ¡Para mí! ¡Ay sólo es el sueño! ¡Para mí! ¡Eso es mi sueño! ¡Eso es mi sueño! ¡Ay! ¡Eso! ¡Buenas! 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 Michelle de Boitán y Diego de Planeta Yo solo vivo un sueño, solo vivo un sueño para ti mi amor Yo solo vivo un sueño, solo vivo un sueño para ti mi amor Yo solo vivo un sueño, solo vivo un sueño para ti mi amor Yo solo vivo un sueño, solo vivo un sueño para ti mi amor Yo solo vivo un sueño, solo vivo un sueño